Mi nombre es Marta García y trabajo en una empresa muy pequeñita que se llama Aquilón, que es una spin-off de la Facultad Veterinaria de la Universidad de León. La empresa surge en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad Veterinaria de León, cuando un catedrático, el doctor Pedro Rubio, considera que tiene suficiente fuente de conocimiento y proyectos que podrían llegar al mercado en forma de un producto destinado a la mejora de la sanidad animal. La gestión de la propiedad intelectual en Aquilón es clave para la protección de nuestros proyectos. Es la única manera que tenemos, como empresa pequeña, de poder proteger una idea o un desarrollo y poder llevarlo hasta un punto en que seamos capaces de licenciarlo a una empresa farmacéutica mayor con toda la protección necesaria para poder recuperar esa inversión económica. Yo les aconsejaría que evaluaran bien el esfuerzo y el gasto que supone la propiedad intelectual en contraposición al valor que va a aportar eso a la empresa, porque realmente lo que proteges es tu esencia, es tu investigación, son tus desarrollos. Y sin esta protección, en nuestro caso, no seríamos capaces de llegar nunca al mercado. Llegar a ver todos estos proyectos por los que hemos luchado, con desarrollos largos y muy costosos, y cuya propiedad intelectual está bien protegida, convertidos en productos que han llegado a la ganadería, tanto española como internacional, y que aportan un valor a la sanidad animal.